bueno bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el episodio cuarto aquí y pues gracias por todos los que están viendo estos episodios y pues se los agradezco mucho bueno en este episodio lo que vamos a hacer es ir a la cueva que encontramos allá en esa cueva y pues hacer eso pero listo me voy a hacer una armadura de porque no tenemos ninguna armadura de metal esto me lo pongo y me voy a llevar algunos bloques bloques por si los necesitamos bueno entonces vamos a ir a la cueva aquí dejaron esto ok otra cosa que 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 me di cuenta que le puede subir los niveles al aldeano si intercambias cosas con el aldeano pues puede subirle nivel y puede desbloquear más cosas y aquí estaba curate 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 antes de seguir avanzando curate más todos los corazones bueno por mientras me curo por mientras me curo voy a seguir bajando por aquí escucho esqueleto ok aquí aquí se me está bajando la comida bien rápido y olí un esqueleto suje ahí está ahí está ven muerto perfecto ahí dan eso es bueno eso es bueno a ver vamos a ir tranquilos no queremos morir vamos a comer si me está bajando la comida bien bien rápido vamos a poner aquí ok lava ok 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 carbón ok y olí creeper 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 a ver esta lava la voy a quitar porque no me quedo mover no explotes no explotes muerto ok perfecto los acá otro creeper cuantos creepers hay ven ven creeper creeper escucho un esqueleto también un esqueleto con armadura es que esto es estrategia muerto perfecto me dejó el arco perfecto y el otro creeper pero donde está ven ven esta es una zona bien grande ok 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 oh ahí vi un esqueleto que se venga este creeper 20 ay a ver voy a comprar esto que se venga el creeper 20 20 no no explotes no explotes no explotes no explotes no explotes solo pégale perfecto 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 a ver vamos a comer ahorita nos vamos a relajar vamos a cortarlo vamos a agarrar los minerales vamos a agarrar carbón yo creo que voy a necesitar hacer más de estas estas antorchas yo creo que voy a tener que hacer más antorchas espero que no haya ningún enemigo que no se me haya ningún enemigo por atrás que en el episodio número uno nos pasó eso aquí arriba aquí abajo también tenemos que explorar por aquí a ver voy a agarrar voy a cortar poner ahí voy a agarrar esto perfecto ok voy a ver si hay más aquí a ver aquí es una zona bien bien grande o sea ahí ok aquí es la salida ok voy a poner una antorcha aquí más otra acá para indicarnos la salida voy a comer voy a bajar aquí ahora ok ok escucho huesos si escucho huesos aquí está ya sabía solo uno más perfecto híjole ahí ok aquí sigue ahí donde se hace perfecto agua agua ok vamos a cortar esta ahí vamos a romper esta ahí no hay por qué digo cortar si no es cortar a ver ok voy a agarrar este carbón vamos a agarrar ¿qué es eso? a ver algo está ahí algo está ahí acabo de escuchar a ver esta cueva es gigante es que prácticamente estamos dentro de una montaña a ver ok 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 quiero iluminar todo porque no quiero que algo me agarre por sorpresa ok voy a tener que hacer más antorchas 20 de vuelta y Dios ¿por qué es tan grande esta cueva? no entiendo yo creo que era algo más chiquito pero no nadie se quiere caer ok ahí eso es bueno ok ya vamos a revisar ahí voy a romper este ya que estoy aquí y justo encontré ahí carbón ¿quién me dio? yo creo que hay un esqueleto oh me asusté me asusté solo una más ok perfecto ¿qué es ese sonido? ok ok es tiempo de venirnos para este lado ahora que ya arriba ya lo deje vacío todo ok miremos cómo está la cosa aquí yo creo que voy a tener un creeper me doy si no 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 sé qué es eso no sé nada qué es eso a ver vamos poco a poco esqueleto esqueleto hay que atacar a ver tengo cuántas flechas 8 voy a intentar matarlo aquí está en serio me la fallé aquí está se la falla a ustedes va a explotar porque explotó por lo menos yo creo que lo mató si lo mató ok otro creeper eso es malo porque ok viene viene ok eso es bueno que venga lo voy a matar de aquí la sensibilidad la tengo muy alta me explota perfecto muerto ok 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 solo me quedan 7 zanahorias yo creo que voy a tener que subir a mi habilidad por más comida a ver nos comemos otra zanahoria ok ya perfecto ok lo voy a ir a matar creeper 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 es que me voy para arriba solo estoy solo estoy a una a ver ok 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 estoy aquí ok voy a ir arriba y porque necesito agarrar necesito necesito agarrar voy a voy a ir a dejar esto y aquí así voy a ir a dejar esto y y agarrar comida porque no tengo nada de comida es solo y corramos corre corre no necesito mover ok aquí aquí tengo dormamos No, eso creo que... En serio. Muerto, perfecto. Ok. Voy a poner aquí esto. La mitad de aquí. Otra mitad de acá. Disculpen aldeanos, necesito comida. Ok. Ustedes pueden plantar, ¿verdad? Ok. A ver. Ok. ¿Listo? Me plantean, pues. Ok. No sé cuántas veces he dicho ok en este episodio. Bueno. A ver, ¿a dónde está esa cueva? Está aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo. ¿Y? ¿No? ¿Aquí sí? No. No. Acá, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto...? Aquí hay un zombi. Vamos a matarlo. Muerto. Tú. Tú easy man. Tú easy man. Así que no los miro. 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 que no me mate. Perfecto. Ok. Otro zombi. Otro. Perfecto. Hemos encontrado. Jodio. Me está llevando la lava esto. Los sonidos de zombi no me gustan para nada. Ok. Vamos agarrar este oro. Ok. Hacemos este metal. Están como abajo del lado. Ya voy a ir a avisar bien bien. Ok. Ya no hay más oro. Están justo aquí. Ya sé qué es esto. Lava. Ok. ¿A dónde están? Voy a bajar los sonidos del juego. Perfecto. Yo sabía. Aquí están todos. ¿Cuántos son? Espérenme. Déjenme picar más para abajo. Híjole. Viene, viene, viene. Muerto uno. Voy a sellar aquí. Es que realmente voy a sellar. No sé cuántos zombis son. No sé cuántos son. Miren, miren, miren. Miren. Es que miren esto. Es que miren esto. Ya no tengo flechas. Voy a tener que ponerme aquí y dar. Me voy a llenar de experiencia aquí. Es que sí era. Y ahora hay esqueleto. Perfecto. Híjole. Perfecto. Cuarto el esqueleto. Vengan, vengan. Cuánta experiencia. A ver. Rampamos esto. Ok. Viene, 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 viene. Ok. Perfecto. Aquí hay cosas buenísimas. A ver. No hay zombi. No hay creeper. Ok. Ok. Y puedo poner eso. Hace que para los zombis. A ver. A ver. Voy a picarlo. Alcanzo. Sí. Perfecto. Da un montón de experiencias de cosas. Cuánto. A ver. El disco trece. Hueso. Semillas. Carne zombi. ¿Qué es esto? Espinas. Uno. Oro. Lingotes de oro. Semillas. Semillas. Ok. Voy a agarrar lápiz, 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 vela. Ajá. Porque más adelante nos va a servir. Y lo voy a tener guardado. Híjole. 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 Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Salen más. Salen más. Salen más. Voy a ir a sembrar esto. Me da tristeza esos aldeanos. A ver. Ay me salte ahí. Bueno. Ok. Vámonos a mi mansión. Ok. Recuento. Este que es. Ok. Antes de seguir conseguí un montón de papel y que debía probar algo con este aldeano. A ver. Sí. Sí te puedo dar. Ok. Ahora me da. O sea. O sea. O sea. Por negociar con él. Ah. Yo agarro experiencia y él agarra experiencia. O sea. Ya no tengo papel. Pero bueno. agradecerles los que están viendo estos episodios. Gracias por los que ven que toman el tiempo de verlos. Y se los agradezco mucho. Ah. Y pues. El otro episodio ya no. Creo que ya no voy a volver. Tal vez vuelva. Pero solo un ratito. A seguir revisando. Sí. Encuentro un poquito más de cosas. Pero. Por ahorita ya. Creo que tengo un homo suficiente. Me quiero construir un jardín. Para yo. Para yo solo. Me quiero construirlo. Y tal. También una granja. Comenzar a traer animales. Y comenzar a comer gran. Ah. B. Carne. Porque ya. El pan y la zanahoria. Ya me. Ya me he cansado. Y pues. Gracias. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y denle like a este video. Y les recomiendo que vayan a ver otros videos. Que de esta serie. Y pues. Gracias. Adiós.